Gracias por ver el video Tú me lo dices así como que ¡Tú! ¡Tú! Seguro tiene mucho que escribir Pero ¿sabes qué? Esa es la reacción que quiero ¿De qué se va a tratar el libro de Don Omar? Mi libro Yo soy un tipo que he aprendido A canalizarme Escuchando La voz de mi conciencia Cosas que Un refrán que me enseñó Y que todos los días le enseño a mis amigos Es que documentarse no cuesta Solo toma tiempo Y yo antes de abrir la boca Debería tomar Un poquito de tiempo Y documentarme Frases como No No es el que tiene Quien es Sino el que sabe lo que hace con lo que tiene Son cosas que me han cambiado A mí personalmente Y que Que quiero que Que mis fanáticos Quizás tengan el mismo beneficio De lo que estoy haciendo Dentro de este libro Estoy haciendo un libro colección Con las fotos de mi nuevo concierto Hice un Un show tipo Broadway Cuatro actos Teátrico completo Puerto Rico Dos noches de consecutivos Sold out Y tengo la oportunidad De hacer este gran DVD Que vamos a sacar ahora A la venta Que es donde sale el tema Feeling Hot Que es uno de mis Quiero saber Es Feeling Hot Es un remake De la original Feeling Hot Yo tengo Joven Veinti No di tu edad Veinti Tres Años De músico Faltaba Faltaba algo ahí De músico Cuando salió ese tema Fue un éxito Y treinta y dos años Después de que salió ese tema Todavía sigue trayendo Y evocando En mí Y en cualquiera de los que lo escuchamos Ese deseo de bailar Y yo creo que hoy en día Mi responsabilidad Como Como entertainer Es esa Llevarle a la gente A evocar felicidad A no solamente querer hacer Lo que Lo que yo quiero Sino darle a la gente Lo que la gente necesita La gente necesita bailar Ya La gente tiene bastante Malas noticias Con saber que La recesión que dice Que no existe Si existe No No tratemos de ver más allá Si existe Estamos pasando Por momentos Y yo creo que Que mi responsabilidad Dentro de todo es Convertirme en un Gran caballero Como hablábamos De Gilberto Santa Rosa De Crecer Interno De De llenarme de sabiduría Y quizás hacer buena música Que me va a permitir Seguir llegando Como que quizás Siempre sigue haciendo buena música No, no, no Pero La buena música va y viene Yo creo que Es más Voy a cambiar eso ahora mismo La buena música no va y viene El trabajo El buen trabajo Sigue costando igual Hay que trabajar duro Para hacer buena música Y si yo sigo trabajando Duro voy a hacer buena música Cuando deje de trabajar Tan duro como ahora Quizás Comienza a menguar la música Pero hoy en día Yo creo que estoy en esos Momentos en los que Lo único que quiero es Es expresar Quién soy realmente Vivir las pasiones Que me llenan Y yo creo que hoy en día Esas pasiones Están llenas de sueños El libro El nuevo DVD La nueva música Las películas Este nuevo Resurgir De Dedicarme a A ser latino 100% A darle esa importancia Que tengo De ser latino Pues te agradecemos siempre Don, tu amistad Te sabes Te queremos Como siempre Y quiero que nos presentes Tu nuevo tema Feeling Hot Bueno Para todos ustedes Mi amigo Enrique Santos Hello Luisa Dale un beso Luisita Eso es Feeling Hot Ella No más Feeling Hot Esto es nuevo